Doctor Renberto Pichardo Juan, Presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, de nuevo aquí con ustedes. Les recuerdo que nuestro contenido pasa también por televisión, Teleradio América, Teleradio América 2, canales 79, 12 y 44 y obviamente por nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3. Les vamos a pedir encarecidamente a aquellas personas que ven nuestro contenido que por favor se suscriban. El que lo vea nos complace mucho, pero el suscribirse nos ayuda a tener más alcance, a seguir produciendo más contenido para ustedes y a llevarles cada vez mayor información de cómo un grupito de empresarios y políticos dominicanos se inventan, y esa es la palabra, diferentes formas, mecanismos y temas de cómo sacan el dinero a nosotros, el pueblo dominicano, de los bolsillos, literalmente. Así que por favor, aquellos que no se han suscrito todavía, suscríbanse y a todas las personas que se les reenvíe nuestro contenido, que no se hayan suscrito, pues les pedimos también que se suscriban. Señores, se está quemando Haití. La República Dominicana sigue hablando, digo hablando, porque el presidente Luis Abinadero, perdónenme, no la República Dominicana, Luis Abinadero, mala mía, está hablando en supuesta representación de nosotros, el pueblo dominicano, de que no, que se toman medidas, que no hay una solución dominicana al problema haitiano, sin embargo, nosotros vemos que él dice una cosa y hace otra. Ya lo insólito de todo esto, lo malo, es que se ha vuelto costumbre. Ya uno ve un video de Luis diciendo una cosa antes que fuera presidente y otra después de que presidente, o siendo presidente dice una y después hace otra cosa, se ha vuelto costumbre. Muy, muy malo para nosotros. Y dentro de esa crisis dominico-haitiana surge una pregunta evidente. Señores, ¿y Gilbervillo? ¿Dónde se encuentra? Lo último que nosotros supimos de Gilbervillo fue que el letrero de G.B. Group lo quitaron de la edificación que él le alquila al Grupo Universal en la Bram Lincoln. Esa edificación que tiene ese letrero grande de Texaco, tenía un letrero de G.B. Group en el medio, otro letrero de la derecha, bueno, pues, él quitó el letrero y aparentó haberse retirado de República Dominicana a nivel visual, una retirada táctica. Bueno, pues, reaparece Gilbervillo en el medio de este lío, no porque él quisiera, sino porque aparentemente un ciudadano dominicano obtuvo información de un avistamiento, un posible avistamiento de él. Estamos hablando de Alvin Cepeda en antiguo Twitter ahora X que escribe en el día de hoy fueron vistos reunidos en la ciudad de Santo Domingo el magnate empresario haitiano Gilbervillo y el asesor financiero del Poder Ejecutivo del actual gobierno Pablo Portes. Horas después ocurre un tiroteo en el Palacio de Haití. ¿Cómo se llama la obra? Ustedes pueden ver en pantalla el tuit y voy a añadir una cosa. Muchas personas podrían decir bueno, pero posiblemente esas son especulaciones. Puede ser que sí, puede ser que no. El problema es que nosotros tenemos una antesala a este tuit que quedó documentalmente probada que se ha peleado por el pueblo dominicano desde que nosotros nos enteramos y estamos hablando a inicio de este gobierno que el asesor financiero del Poder Ejecutivo Pablo Portes era empleado de Gilbervillo y este había sido sancionado hablo de Gilbervillo como financista de bandas criminales haitianas por Estados Unidos y Canadá. los gobiernos primer mundo y esa sanción es real e indiscutible. Esos gobiernos publicaron la documentación Canadá lo tiene en línea o te lo puede cargar cuando te quieras el documento que contiene sus sanciones gobierno norteamericano lo publicó igual o sea que ese hecho es innegable. Lo segundo es que Pablo Porte es empleado de Gilbervillo no porque lo dice Roberto sino porque también está toda la documentación inclusive no solo de Pablo Porte sino de varios empleados más de Gilbervillo que en sus declaraciones juradas dijeron cuál era su antiguo empleador o su antiguo trabajo y lo pusieron estoy hablando de la viceministra Gualquiria Camaño estoy hablando de Joan Osoria también de Energía Minas y esas personas pusieron en sus declaraciones juradas quién era su jefe y nosotros tenemos que ser realistas si Gilbervillo no es sancionado por Estados Unidos y Canadá todo hubiera sido normal y nadie es adivino eso tenemos que ser que está claro en eso el problema con Gilbervillo viene posterior a que él es sancionado que es cuando una investigación de esos dos gobiernos da como resultado que él según ellos es financiista de banda criminal haitiana entonces el hecho de que Pablo Porte fuera asesor financiero en el poder ejecutivo no se vuelve un problema para nosotros hasta el momento en que nosotros nos enteramos que su jefe o un financiista según Estados Unidos y Canadá de banda criminal haitiana si Gilbervillo no hubiera sido sancionado por ese financiamiento según eso de gobierno entonces no fuera un problema de seguridad nacional para nosotros los dominicanos porque él o no hubiera sido descubierto en la actividad y no lo enteramos nunca o real y efectivamente no hubiera incurrido en esa actividad pero según esos dos gobiernos si lo hace entonces ahí tenemos el problema de que el empleado directo de él es el asesor financiero del poder ejecutivo y vaya asesor financiero que es porque no existe un acto que haya hecho el gobierno de la república dominicana que tenga una alta relevancia en la cual no se encuentre en la foto sentado Pablo Porte tenemos video de Pablo Porte revisando él el asesor financiero no se que diablo hace el asesor financiero revisando el muro fronterizo o la empalizada como lo decimos nosotros porque es una empalizada es una una cosita de concreto que le da por aquí a uno miren que Nuria Piera fue y Nuria Piera es una mujer de una estatura baja lo digo porque yo también soy de estatura baja y estaban parados al lado del congresista que es de allá de la de la zona fronteriza que es un poco más alto y a ninguno le sobrepasaba el muro la cabeza estamos hablando de que a él le daba bastante bajito la parte de concreto y luego viene la malla ciclónica que después de ahí no tiene nada arriba la cosa es que Pablo Puertes fue a revisar esa obra él sale con vía morfa caminando nosotros hemos puesto ese video bueno lo pueden ver aquí a mi derecha son videos públicos eso en la compra de armamento que se se iba a hacer en Inglaterra si no se realizó armamento militar estamos hablando de helicópteros estamos hablando de vehículos brindados también sale Pablo Puertes en foto como ustedes pueden ver a mi diestra sale Pablo Puertes en foto verificando la compra de armamento para el gobierno dominicano para la república dominicana y todo lo que yo le estoy diciendo viene precisamente después de que eso de gobierno sanciona a Gilbert Villo pero vamos un poco más lejos Gilbert Villo ha denunciado por varios sectores incluyendo a las plataformas de nosotros que nos encargamos de dar a conocer a Gilbert Villo y al resto de la empresarialidad haitiana que estaba aquí en República Dominicana post debacle económica de Haití e inmigración masiva hacia la República Dominicana nosotros solicitamos y publicamos la copia recibida una investigación contra tres dominicanos y tres empresarios haitianos dentro de los cuales ya se encontraba el sancionado Gilbert Villo eso significa que hay un documento que fue recibido por el gobierno solicitándole una investigación después de eso y después de las denuncias en varias plataformas formales y directas incluyendo desde Somopueblo a Juan Hubiere por sí solo hablando de la mafia en el sector de combustible y de cómo el dinero que hacía Gilbert Villo con los combustibles porque hay que recordar que Gilbert Villo compró todo lo que era de la Terzaco Chevron en República Dominicana en dos islas más del archipiélago en el año 2012 y a lo que él se refería y nosotros lo hemos referido es que de ser eso cierto la ganancia que tiene Gilbert Villo de los galones de gasolina que nos compra nosotros dominicanos se va en arma para allá entonces eso se utiliza para pagar municiones pagar armamentos de última generación etcétera etcétera bueno últimamente se avistaron drones de última generación drones de 20 mil dólares en el ataque reciente de barbecue a las prisiones donde liberaron un sinnúmero de miembros de bandas criminales haitianas y eso llegó al punto de que con relación a la adjudicación de la licitación de los pasaportes de República Dominicana un periodista en la semanal del gobierno que no es la semanal del gobierno es la semanal de Luis porque dice LA nada más le falta el 24 atrás como está ahora en todos los sitios del gobierno y en todos los planes sociales hicimos un programa de esos recientes lo pueden buscar bueno en el enlace que sale aquí abajo pueden ir directamente a él un periodista le preguntó que que opinión le merecía el hecho de que el pasaporte de los dominicanos se le adjudicara a una empresa perteneciente a GV Group de Gilbert Villo y Luis Abinader sale en video contesta que quienes son esa gente estamos hablando del jefe de su asesor financiero que quien es la persona mire sin Pablo Porte ese asesor financiero usted cree que el presidente de la república no va a tener conocimiento de quien es el mayor inversionista y empresario de combustible de la república dominicana o uno de los mayores nada más por eso GV Group tiene cientos de negocios aquí GV Group es socio de los Bichini de los puertos de Haití o sea es un tipo que está por encima de ellos un magnate en realidad estamos hablando de que tiene aquí socio estratégico como los Acra los Bermúdez si mal no recuerdo los Bonetti o sea esos son los representantes de él aquí en el país y el presidente no lo va a conocer pues él se le hizo el loco yo no sé de eso y le pregunta a Carlos Pimentel al lado de él Carlos tú lo conoces y Carlos Pimentel le cumple contrataciones y niega tener conocimiento de él bueno aquí tienen la fracción veamos presidente quiero conocer sus consideraciones con estas dos preguntas la primera es la siguiente hay un el grupo el grupo el grupo el grupo es una empresa de un nacional haitiano se va a encargar en el país de la expedición de pasaportes dominicanos la segunda es a dos años y tanto de su gobierno en el país todavía no se ha destinado un embajador estadounidense la Casa Blanca sin embargo en estos días enviaron un encargado ¿a qué se debe más o menos? bueno la última pregunta voy a preguntársela al gobierno norteamericano y preguntársela a ellos la otra desconozco esas compañías de pasaporte y ¿tú conoces Carlos? una compañía no conozco desconozco esa parte es un proceso abierto de licitación para la adquisición para la adquisición de libretas han sido adjudicados dos empresas y ese proceso está en fase ya de adjudicación y elaboración de contratos pero no manejamos esa información que usted acaba de indicar bueno bueno ya ustedes lo vieron pero no solo lo negó al periodista Luis Abinader sancionó a un grupo de personas en dos partidas primero sancionó a una treintena de ciudadanos haitianos impidiéndole la entrada a la República Dominicana porque eran peligrosos para la seguridad nacional no mencionó a Gilbervillo entonces empezaron los cuestionamientos de por qué no sancionó a Gilbervillo si ya públicamente y legalmente se le había enseñado que Gilbervillo debía de ser sancionado por los dos informes por las sanciones ya previas de Estados Unidos y Canadá volvió y sancionó a dos o tres más y tampoco lo mencionó entonces al final nosotros no podemos descartar este tweet no por el contenido del tweet no porque podamos o no poner en duda al ciudadano dominicano que está cumpliendo con su responsabilidad ciudadana protegiendo su país sino por todas las acciones que ha tomado el gobierno para proteger a Gilbervillo que si están documentadas tanto en documentos y en video entonces podemos nosotros obviar esta publicación no pero lo cierto es que si lo llevamos un poco más lejos un poco más lejos Gilbervillo no necesita juntarse físicamente con Pablo Porte para él hablar con Pablo Porte y dentro de ese mismo esquema Gilbervillo sigue sin ningún tipo de impedimento en República Dominicana bueno estamos hablando de que se dice que las negociaciones en Guyana tuvieron mucho que ver con él de unos recientes acuerdos que se suscribieron entre la República Dominicana y Guyana Pablo Porte fue una pieza importante en esa contratación estatal al igual que en todas las otras todos los tratados internacionales bueno en el tratado internacional que se firma con Inglaterra sobre colaboración mutua quien usted cree que está presente ahí Pablo Porte cuando usted ve la foto de Pablo Porte Pablo Porte en papeles aparenta un simple asesor pero cuando usted ve su desenvolvimiento usted se está dando cuenta o usted se da cuenta de que él es más que eso y si usted lo mira y usted sabe un poquito de eso usted puede diferenciar el jefe del subordinado y cuando usted mira a Pablo Porte con relación a los otros funcionarios gubernamentales usted se da cuenta que la mayoría en cierto momento buscan su aprobación entonces usted se da cuenta de que la figura de control el jefe es Pablo Porte en nombre de a quien él representa y Pablo Porte está en toda con esa misma actitud lo cual nos hace llevar a esto este tweet mucho más lejos pero lo cierto es que nosotros en programas pasados ustedes lo pueden buscar en otra plataforma y nosotros y en plataforma hermana como la de José Peguero la de Somo Pueblo nosotros nos encargamos de presentarle al pueblo dominicano quien era Gilbert Villo y el poder que tenía Gilbert Villo y la influencia sobre este gobierno que tiene Gilbert Villo al punto de que nosotros nos reímos cuando se armó el lío del masacre porque nosotros dijimos que si Gilbert Villo tenía control de influencia en el Palacio Nacional y tiene control de influencia en Haití según Estados Unidos y Canadá entonces esto era una película con un mismo director y era una serie de Netflix donde se le decía a un lado robate el canal y se le decía al otro sanciona lo dije por favor va a ser el canal va a ser una una megaproducción de el canal para subirle puntaje político a Luis Abinader bueno pues ese patriotismo recién encontrado de Luis Abinader como si Gilbert Villo no fuera de origen haitiano aunque tiene como telenacionalidad ha llegado al punto de que se está hablando de que nosotros República Dominicana vamos a enviar soldados a Haití de la Armada nuestra entonces es bastante ridículo si se quiere porque lo que el presidente protege al supuesto financiero de esa banda criminal haitiana vamos a mandar soldados a ponerlo en peligro de muerte para que lo maten de uno de esos tiros que esa persona que protege al mismo presidente pagó por él o compró ya se está hablando de que hay jugadores mayores en Haití se está mencionando la CIA etcétera etcétera pero eso es en los últimos hechos estamos hablando de que el cuestionamiento del financiamiento de Gilbert Villo ya tiene va para tres años entonces al final al presidente que se deje de show que se deje de show ya que no vale la pena de que siga muriendo soldado dominicano para él agarrar y hacer un show mediático como ese pobre guardia que todos vimos en las redes en video mire a mí a mí me da a mí se me remueve el corazón cuando yo vi a ese muchacho tirado así en esa camioneta de lado así muriéndose ni siquiera en un vehículo militar lo llevaban hasta donde yo sé el que hace el video dice mire cómo mataron a ese pobre guardia estaba solo en la frontera solo allá agotado y usted se preguntará y entonces los vehículos blindados que se compraron donde ya blotaban para proteger a ese soldado todo ese armamento que se ha comprado todo ese show mediático todo ese poderío que sale en los desfiles el 27 de febrero donde estaba entonces esto es una película y yo lo que no entiendo es por qué la gente se presta a ser espectador en la película o a comprar el billete de la película cuando usted sabe que esto es una película usted no puede hablarme a mí de que aquí hay una política seria seria en cuanto a ti se refiere con Pablo Porte de asesor mientras Pablo Porte es el asesor financiero del poder ejecutivo usted cuando oiga a Luis Abinadera hablar y parate de Haití usted lo puede apagar usted puede prender la televisión o ver lo que sea sobre Haití cuando él saca a Pablo Porte del Palacio Nacional pero no con Pablo Porte ahí chequeando su inversión en el Palacio o la inversión de su jefe Gilberville en el Palacio señalado como financiista de bandas criminales haitianas por Canadá y Estados Unidos en el Palacio usted le puede hacer caso a lo que diga Luis con respecto a Haití digo yo ¿verdad? pero lo cierto es que por macho que usted vea el Ministerio de Relaciones Exteriores el Mirex Roberto Álvarez dice una cosa por un lado habla de posibles negociaciones hablan de cierre de la frontera luego abren la frontera dice que hasta que el canal no se devuelva a su casa no se iba a abrir la frontera y la vieron como quiera habla de que no sabía nada del río masacre y después sale a relucir y publican en la red un documento donde ellos ceden el río masacre en el 2021 prácticamente por acuerdo con Haití o con funcionarios haitianos en supuesta representación del pueblo haitiano porque ese es otra los políticos haitianos hablaron muchas cosas que el pueblo no ha avalado ni ha avalado nunca de Haití y eso es parte del problema que tienen ellos allá usted no puede hablar de deportación masiva cuando usted está pasando leyes que precisamente le dan el estatus de refugiado a personas para que nosotros lo mantengamos como refugiado entonces usted dice una cosa con la boca y usted hace otra cosa a nivel físico lo vamos a deportar pero estamos presentando al congreso leyes para que se queden aquí como refugiados y lo mantenga el pueblo dominicano porque no es único que lo va a mantener y tiene su cuarto emoción fuera que no lo digo yo lo dicen las declaraciones juradas o sea que eso no le cuesta un chile a él es a nosotros que nos va a tocar mantenerlo pero él dice que no que aquí hay una política fija en cuanto a esa situación pero sigue mandándole a Antoliano a que mande los proyectos al gobierno y no es solo a Antoliano señores Pablo Porte está ahí Pablo Porte está ahí entonces ahora vienen no bueno le dejamos el masacre porque tenemos la vigía la vigía es un sistema de riego señores que depende de bombas prácticamente eléctricas en un país donde se va la luz eso es así entonces usted lo que me está hablando usted está poniendo la cosecha de la zona fronteriza en mano de un sistema que usted de cuajo sabe que el flujo no se garantiza cuando ellos tenían un río pero usted pero el presidente dijo por Dios usted presidente dijo que hasta que ese canal no se detuviera y que ese río volviera a su causa usted no iba a abrir la frontera y la abrió y ahí están ellos con el río entonces lamentablemente yo entiendo que ya nosotros los dominicanos estamos más más que puesto en claro de que esto es una novela de que esto es una serie de Netflix y yo entiendo que si usted ve a Luis Abinadel hablando de Haití usted si es en una plataforma como YouTube usted le puede dar a omitir si es en un programa de televisión usted puede quitar el canal si es en un discurso presidencial ni siquiera encienda la televisión póngase a ver muñequito con sus hijos haga lo que usted quiera porque para uno para nosotros nosotros el pueblo dominicano ponerle atención a Luis hablando de Haití lo primero que tiene que hacer es cancelar a Pablo Porte primero segundo decreto cancelando a Valquira Camaño y el tercero a Joan Osorio faltan más pero esos son los tres principales identificados por sus propias declaraciones juradas como empleados de Gilbervillo que están impuestos estratégicos en la cúpula del Estado dominicano a las órdenes de su jefe Gilbervillo yo entiendo que está bueno ya vamos a dejarnos de disparate y nada vamos a dejarlo hasta aquí felicitamos felicitamos a Alvin Cepeda a arroba Alvin Cepeda por haber compartido con nosotros esa información por su labor ciudadana como dije ni siquiera tenemos que debatir o poner en duda la publicación precisamente porque lo que avala la discusión con respecto a la publicación es el comportamiento del propio Estado dominicano principalmente de Luis Abinader que es el que lo preside lo vamos a dejar hasta aquí y que el Señor los bendiga